Los Beatles comenzaron a cantar hasta convertirse en el mejor grupo de Liverpool. Su administrador Brian Epstein predijo que el grupo sería algún día aún más grande que Elvis Presley. En un año se convirtieron en el grupo número uno de Inglaterra. Pasó un año antes de que llegaran al continente americano. De repente, en una sola noche de domingo, nacieron para ellos millones de fanáticos. Ed Sullivan los presentó en la televisión y luego platicaba. Esa noche contraté a John Lennon, a Ringo Starr, a Paul McCartney y a George Harrison por 10 mil dólares. La mayor parte de la música ha sido un trabajo de equipo entre Lennon y McCartney. Lennon escribía la letra y McCartney la música. Su éxito resultó fenomenal. La canción Quiero Estrechar Tu Mano se convierte en el hit número uno de América. Dos meses después, los Beatles tienen cinco discos sencillos en los primeros lugares. Y así nace la Beatlemania. Los Beatles son recibidos en todas partes por miles de histéricos fanáticos. Les preguntan, ¿qué significa el nombre de Beatles? Bueno, John escogió el nombre y ahora... Pues quiere decir, nadie lo sabe. La cosa es como decir zapato. Pudimos habernos llamado Los Zapatos. John Lennon era conocido como la luz guía de lo que más tarde llegarían a ser. Alan Livingstone, presidente de los discos Capitol de aquella época, dijo que pensó, en un principio no nos imaginamos hasta dónde llegarían. Les preguntan, ¿cómo encontraron a los Estados Unidos? Y responden, fue como un sueño. Luego dice Livingstone, el mes pasado 75 jóvenes de Pensilvania pidieron a la reina Isabel que nombrara a los Beatles caballeros, lo cual no ocurrió. Pero ahora tengo el placer de anunciar que se han convertido en miembros de la más honorable orden del Imperio Británico. Felicitaciones, John, George, Paul y Ringo. ¿Qué opinan de esto? Bueno, pues me quedé así de sorprendido. Los Beatles no tenían a todo mundo contento, no les gustaban a todos. Muchos padres de familia tenían miedo del pelo largo y las imágenes de rebeldía que proyectaban. Lennon era criticado por orquestar todo este tipo de actitudes. Muy pronto su rebelión se volvió más seria y amenazante para el establishment, especialmente cuando dijeron que eran más populares que Cristo. Cuando los Beatles cambiaron el estilo pop, fueron seguidos por la juventud del mundo. Y los discos de los Beatles también afectaban a otros músicos del rock and roll y se notaba su influencia. John Lennon demostró que no sólo podía componer canciones de amor y estrechar manos, sino también canciones que incitaban al cambio de gobierno, a defender los derechos de la mujer, a la protesta contra la guerra y la injusticia social. John Lennon. Creo que era uno de los mejores de su tiempo, dicen los expertos. Innovador, escribió canciones que eran diferentes al resto de las canciones comunes. Decía algo que tenía significado social. Tenía un sentimiento hacia el mundo y la sociedad sobre lo que ocurría, lo que rechazaba y su actitud contra el establishment. Y lo decía en el momento justo. El momento justo no fue ayer en Nueva York. El mes pasado Lennon publicó su último disco en cinco años. Irónicamente, la canción más popular de ese disco se llama Empezando de Nuevo. Paul McCartney y Ringo Starr, consternados por el asesinato de su ex compañero John Lennon, viajan esta tarde rumbo a Nueva York para acompañarlo a su funeral. Se ignora dónde se encuentra el cuarto miembro del grupo, George Harrison. Volviendo a Nueva York, los testigos interrogados por 24 horas en Nueva York dijeron a la policía que Lennon fue asesinado a las puertas del edificio Dakota donde vivía. Fue horrible, dice un testigo, una testigo. Vi que el individuo hizo cuatro o cinco disparos y escuché a Yoko pidiendo auxilio, dice una señora que lo vio todo. Él volvía del estudio de grabación. En el edificio Dakota, que está en la calle 72 West, en el oeste, frente al parque central, viven actrices como Lauren Bacall y ahí fue filmada la película El Bebé de Rosemary. El hombre acusado de haber asesinado a Lennon tiró la pistola momentos después. Esperó a que llegara la policía. Un detective de la estación de policía dijo que se trataba de Mark Chapman. El jefe de detectives James Sullivan declara Chapman había estado tratando de localizar a Lennon. Hacía varios días que lo buscaba y se presentó otra vez esta tarde cuando Lennon y su esposa salieron al estudio de grabación. John Lennon le autografió un álbum. Se quedó Chapman ahí toda la tarde esperando a que Lennon regresara. Antes de las 11 de la noche Lennon y su esposa regresaron al edificio Dakota en una limosina. Se estacionaron en la esquina fuera del edificio. Hay una entrada de autos por la que debieron entrar, pero no lo hicieron así. Salieron del auto y caminaron hacia la entrada donde hay una puerta de cristal. Ese individuo Chapman salió y lo siguió. Y al llegar a la entrada se puso en posición de disparo y vació su arma. Calibre 38 y mató a John Lennon. Calibre 38 y mató a John Lennon.